Patricio Barriga, subsecretario de comunicación, quiero antes de empezar mi intervención saludar la presencia del público y de los medios de comunicación que han podido entrar a este recinto, ya que en un primer momento, por solicitud de los peticionarios, esta audiencia tenía el carácter de privada y iba a ser a puerta cerrada, íbamos a hablar de libertad, paradójicamente restringiendo su ingreso. Por fortuna, nuestra solicitud ha sido atendida para que sea pública y transparente. En Ecuador, de conformidad con su constitución y con el espíritu que inspira a su pueblo y su gobierno, es un Estado democrático de derechos y justicia, este énfasis en los derechos se adecua transversalmente a toda la administración pública en este nuevo e histórico cambio de época. En la práctica involucra un gran compromiso desde la gestión del Estado en su conjunto que, basados en la nueva lógica estructural garantista, conlleva el reconocimiento pleno del ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, que los visualizamos como derechos de igual rango y plenamente justiciables. Todos estos esfuerzos son tributarios para fortalecer la democracia y, en ese contexto, al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Ecuador le da importancia absoluta al sistema, aunque discrepe y critique el manejo que ha venido realizando la Comisión al alejarse de los preceptos y estatutos que subordinan a los Estados parte. Nuestro país ajusta sus actuaciones cabalmente al marco establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en todos los ámbitos, consecuentemente al de la libertad de pensamiento y de expresión y la promoción de su ejercicio pleno y real por parte de las personas. Sin embargo, consideramos que este derecho no es ni más ni menos que otros y en esta reunión dejaremos sentada nuestra posición para señalar el carácter de su universalidad. Remarcaremos, además, las inconsistencias y la contradicción que se ha advertido dentro de la Comisión cuando se ha permitido el privilegio a una relatoría de las ocho existentes. Es que resulta absolutamente inadmisible que sólo la Relatoría de la Libertad de Expresión tenga un generoso presupuesto financiado por ONGs y por países que no han ratificado la Convención. La proporción es contundente mientras esta Relatoría recibe 10, las otras en promedio reciben 2. Como si este derecho tuviera más importancia que el de las personas que sufren cierta incapacidad y que tienen necesidades especiales, como si este derecho estuviera por arriba de los que tienen los pueblos indígenas o sea superior al de los niños, niñas o al de las personas migrantes quienes debieron desarraigarse de sus familias y su patria para sobrevivir, en su mayoría en calidad de víctimas de las políticas criminales que han adoptado gobiernos deshumanizados por el capital. Aquí la discusión se vuelve fundamental y más aún invita a reflexionar sobre los verdaderos intereses que animan a financiar de manera extraordinaria esta Relatoría. Los financistas estamos seguros, los que menos promueven es la defensa de un derecho, sino la de prebendas económicas, negocios privados y poderes políticos. Es bien sabido que quien paga manda, lo dijo el Presidente, sí, y quienes mandan no precisamente son legionarios de los derechos humanos, sino todo lo contrario, y los grupúsculos a quienes no les importa pisotearlos y amenazan su poder. Por ello, reaccionamos firmes para no permitir que estas agendas particulares estén sobre las agendas de desarrollo de nuestros pueblos. Por ello, este tema se torna importante discutirlo, ya que la Comisión, con todo respeto, parece haberse extraviado de sus principios fundacionales y que, alejada de los estatutos, se dije como autónoma y con capacidades extralimitadas para fiscalizar naciones o dictar medidas cautelares, funciones que fueron inicialmente encomendadas a los jueces de la Corte Interamericana. Comisión financiada en casi su totalidad por países que son extraños a la Convención Americana de Derechos Humanos y ONGs, que aparentemente sólo quieren controlarla sin asumir obligación alguna. En el presente documento, como representante del Estado ecuatoriano en la audiencia centésimo cuadragésima séptima del periodo ordinario de sesiones para tratar sobre el derecho a la libertad de expresión en Ecuador, ya hemos demostrado con suficiencia que las supuestas pruebas de los peticionarios han tenido carencias fácticas, que los datos y cifras desgrimidas para demostrar una amenaza a las libertades son improbables, que estas manifestaciones han sido solamente piroteña verbal. No existe un solo medio de comunicación cerrado como consecuencia de su línea editorial. No existe un solo periodista detenido o enjuiciado por expresar una opinión que haya sido construida con base en la verdad y en los hechos o que represente un criterio divergente y legítimo devenido de la ética y con apego a la obligación constitucional que prescribe la responsabilidad ulterior. Ecuador es un Estado de Derecho en el que nadie puede estar sobre la ley. En Ecuador no se persigue personas, se persigue delitos. La Constitución de la República, como norma suprema, asegura el derecho a la libertad de información, expresión y opinión y por tanto el Estado la garantiza. Prueba de ello son los miles de editoriales, reportajes, piezas informativas, comentarios en redes sociales y otras plataformas de comunicación que se han producido y siguen construyéndose sobre la base del absoluto respeto del Estado y sus instituciones que sin embargo no podemos decir de la otra parte. Si quieren juzgar, háganlo y digan si decir al presidente ladrón, ignorante, atrevido, incontinente verbal, pandillero, son propios de un periodista que quiere opinar desde la decencia profesional y aquella misma persona que dirigiendo la página web de un periódico permitió a pretexto de libertad de expresión comentarios como este, cito textualmente. El presidente está insultado por lo que le dicen, debe insultarse por haber nacido con genes narcos porque como el padre también es narco, esta vez utilizando valijas diplomáticas, utilizando al bobo de patiño. Hazle un gran favor a la humanidad, quítate la vida, como lo hizo tu padre que tuvo un poquito de dignidad, aunque sea para quitarse la vida, haz lo mismo tú por favor y te llevaré flores y las tiraré en el machángara. Otro, y me disculpará la audiencia que no se pueda cubrir con un pedido las expresiones burdas, ofensivas, incuriosas. Cito nuevamente, comillas, sigue la sarta de mentiras en el monólogo de la vagina de los sábados del tontito con poder y cachudo por no poder homosexual, etc. y otras expresiones que realmente son impresentables. ¿Es esto libertad de expresión? ¿No se parece más bien a un asesinato, a la honra y la dignidad al que tenemos derecho todos los ciudadanos? Cuando la Secretaría de Comunicación envía una carta señalando la permisividad que mantiene Diario el Comercio, hizo la siguiente publicación con grandes titulares. Gobierno amenaza al comercio y a comentaristas de su versión digital. Y dice, lo que se está deteniendo es el libre flujo de ideas. Es decir, ¿todos estos insultos es libre flujo de ideas? Caso similar fue con Diario La Hora que publicó que el gobierno censura a los lectores de ese diario. Ecuador garantiza, promueve y defiende la libertad de expresión, pero en su nombre no se puede lesionar y atentar contra la dignidad de las personas. Hay que tener claro que los límites de un derecho llegan hasta donde empieza el del otro. El sano discernimiento coincide en que aquí hubo vulneración y atropello que no se parece ni de lejos a una opinión. Que el insulto no es un criterio a respetar, alentar y aplaudir. Que el insulto simplemente no cabe. Que aquí se usaron los medios para todo, pero no para un servicio social, menos para un servicio social. Pero no solo ellos, sino también las prácticas profesionales deficitarias han atentado contra la honra de las personas, en contraposición a lo que establece el artículo 11 del Pacto de San José de Costa Rica, al cual la República del Ecuador está suscrita. A propósito, debemos exaltar que Ecuador es uno de los siete países de los 33 que conforman el sistema, que ha refrendado todos, escúchese bien, todos los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Pacto de San José, Protocolo de San Salvador, Convención de Belém do Pará, derechos humanos relativos a la abolición de la pena de muerte, desaparición forzada de personas, prevención y sanción de la tortura y concesión de los derechos civiles a la mujer. Por tanto, huelga en los comentarios. Lo que sí, lo está de más, es denunciar las presiones de organismos no gubernamentales, fundaciones de carácter privado, países ajenos al sistema que pretenden controlar y someter, con la complicidad de cierta burocracia internacional, una línea política y de dominio que da la espalda a nuestros pueblos bajo el membrete de defensa de la libertad de expresión, cuando tras su disfraz no es sino defensa de intereses muchas veces inconfesables y extraños a su libre concepto del derecho. Aquí no se permite la tortura, no hay pena de muerte, no hay aviones no tripulados para acabar con supuestos terroristas y con víctimas civiles etiquetadas como daños colaterales. No. En Ecuador los derechos humanos se respetan con educación gratuita, con salud, con libertades, para decir y para decidir. En este contexto, develamos y estamos corrigiendo situaciones de tipo estructural en el marco jurídico vigente que han impedido el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión. Resulta particularmente ilustrativa la lectura del informe de auditoría de frecuencias elaborado por una comisión que se conformó por mandato de la Asamblea Constituyente del 2008. En tal documento, se reveló de forma clara que en Ecuador un pequeño grupo de empresarios concentraba la propiedad de medios, estaciones de televisión, agencias de publicidad, radios, periódicos y ligados comercialmente como titulares de instituciones financieras. Como ha señalado con claridad la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión en su dimensión individual no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además inseparablemente el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. Por ello, esta realidad la empezamos a cambiar positivamente con la proliferación de más medios. Si me ayuda el cuadro, allí ustedes pueden observar cuántos nuevos medios privados han sido concesionados en Ecuador. En el 2007, de 1178 a 1315, 137 nuevos medios privados, medios públicos de 86 a 327, nuevos medios 241 y medios comunitarios de 0 a 20. Es importante subrayar que la aparición de nuevos medios es significativa, lo que evidencia el florecimiento de nuevas voces, el fomento de la pluralidad y la participación ciudadana. Esto es democratizar la comunicación y la información. Y este objetivo es el que apunta a una ley de comunicación que no será sino un cuerpo legal para el desarrollo y la promoción de derechos en esta materia. Una ley postergada por la impudicia de ciertos legisladores que han desoído el mandato popular y que esperamos que finalmente sea aprobada por el bien de todos los ecuatorianos. Una ley que no tiene como objetivo clausurar medios críticos, sino criticar constructivamente para marcar la huella ética por la que se reafirmará el carácter esencial de los medios de comunicación al servicio de una sociedad. Un marco regulatorio que referencie lo que la autorregulación no lo logró. Pero con ello, sin ella, es falso que se hayan cerrado medios como resultado de vendetas políticas o acciones para frenar el libre flujo de ideas. Como se apreció en el video, los medios que no renovaron frecuencias tuvieron faltas administrativas y o técnicas absolutamente ajenas a su línea editorial. Es más, la mayoría de ellas, musicales, cuyos propietarios inclusive se manifestaron afines al gobierno. Una falacia más que debemos desmontar en honor a la verdad. A propósito de la profesionalización del ejercicio periodístico, el Estado ecuatoriano ha hecho más de lo que cierta prensa puede reconocer, más inclusive que los propios gremios profesionales que dicen ser representantes de los periodistas. En diciembre de 2012, el gobierno decretó un incremento salarial significativo para quienes ejercen esta profesión y ha exigido que las empresas dedicadas a la actividad comunicacional cumplan con sus trabajadores y acaben con cualquier vestigio de precarización. Casi todas las empresas de comunicación y con especial atención a las grandes han sido las principales incumplidoras de los derechos de los trabajadores. No es una presunción. Yo mismo puedo relatar cómo en nombre de la mística y el sacrificio a tributos de un periodista se esquivaba el pago de horas extras. Cuando fui reportero de una cadena controlada por banqueros en ese entonces, inicié mi jornada de presentador de noticias a las 6 de la mañana y concluí por estar de turno al día siguiente con el mismo traje a las 3 de la tarde. Por fortuna, la directora del noticiero tuvo piedad y me concedió descanso. 33 horas de trabajo pagadas solamente 8. Y no es la única historia. Para evadir el pago de utilidades, justificaban pérdidas continuas hasta que la autoridad las observe. A mí me pagaron como utilidad un pollo ahumado conseguido en canje publicitario. Y en otra ocasión, 80 centavos por ser soltero. Para los casados con hijos, había un par de dólares más. Por ello, esta medida, ¿acaso no los significa? Un periodista mejor remunerado se aleja de caer en las tentaciones que podrían quebrantar códigos éticos. Y aquí un par de ideas. El gobierno equiparó la categoría profesional de los periodistas con la de los profesores. De esta forma, un comunicador titulado no podrá ganar menos de 800 dólares, mientras que uno que no tenga estudios de tercer nivel debería percibir como mínimo 600. La medida se da como parte de los ajustes salariales que se realizan en el país al final de todos los años. Y a manera de dato curioso, en lo que no se llegó a consensos fue en el de los periodistas, porque no se presentaron ni los representantes de los comunicadores ni de los empresarios. Esto sirvió para que el Ejecutivo adoptase tal medida. Y aquí vemos el cuadro, precisamente, que apoya este relato. Son acciones concretas, tangibles, medibles, que se han desarrollado para promover el derecho a la libertad de expresión. Son cambios esenciales y fundamentales que, sin embargo, han sido opacados por informaciones controladas desde ese poder fáctico y mediático. Mediante un lobby efectivo han logrado posicionar dentro y fuera la idea de un país amenazado. Es más, un derecho como el de recibir información veraz ha pretendido negarlo, travestiéndolo como abuso de cadenas. Hay que tener presente que esclarecer mentiras no es destruir la reputación de nadie. La transparencia no puede llamarse desprestigio y exhibir la verdad no es una ofensa. Más de un millar de aclaraciones transmitidas en 311 enlaces ciudadanos no han podido ser impugnadas por los autores de esa información carente de veracidad. Y no importa que sean 10.000, que sean 100.000 minutos los que sean necesarios para asegurar un derecho. Sin embargo, en Ecuador asistimos a un escenario en donde quienes dicen representar a ciudadanos y periodistas pretenden la defensa de un poder enmascarándolo en derechos y libertades. ¿Acaso los peticionarios publicaron algún boletín exhortando a la prensa a no vetar al Presidente de la República o a funcionarios de gobierno? ¿Alguna vez denunciaron la agresión verbal y física contra servidores o periodistas de los medios públicos y oficiales? La respuesta ya sabemos, porque simplemente no interesa. En nombre de la defensa de las libertades y los derechos, y como expresaba nuestro Presidente ayer, justamente en el marco de la primera conferencia de los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, un minuto más, por favor, que inclusive utilizaban hasta el nombre de Dios, allí nuestra América ha sufrido a lo largo de su historia todo tipo de agresiones y despojos. Durante el siglo XX no hubo golpe de Estado e invasión que no se justificara en nombre de la libertad. Por ello, hoy más que nunca, se hace imprescindible transformar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que, genuina y honestamente, defiendan todos los derechos individuales y colectivos de los pueblos de nuestra América, con recursos equitativos, suficientes y balanceados a todas las relatorías. Ecuador ha propuesto recuperar la coherencia y hasta la dignidad perdida en el sometimiento a los intereses del capital que llevaron a fijar como sede un país que ni es Estado parte del Sistema Interamericano ni ha ratificado ninguno de los instrumentos sobre derechos humanos. De ninguna manera esta iniciativa pretende debilitar a este organismo, sino todo lo contrario, busca fortalecerlo. Por eso no necesitamos hacerles un guiño, porque no se trata de un negocio ni una concesión, sino de principios. Estamos comprometidos con la democracia y comprometidos con el respeto cabal y amplio de los derechos humanos. Le agradezco mucho, señor Presidente, comisionadas. Gracias a la delegación del Estado del Ecuador por su presentación.